Le encontré al lado un contenedor. Estaban tapaditos, estaban mojados, hacían frío y claro, yo pasé. ¿Hace cuánto? Perdón. Y habrá sido hace dos meses, porque un mes estuvo en la casa de mi primo porque tenía los ojos con mucha legaña y tal. Soy un niño. Sí, y lo tuvo que tener porque yo tengo un niño pequeño y le llevé en una veterinaria y me dijeron que hasta que esté mejor el ojito no le llevé a casa. Y ahora está conmigo ya los dos ya saben. Y nada, me los encontré en la calle y claro, el procedimiento lo llevé a la veterinaria, me orientaron un poquito porque aquí es la primera vez que tengo gatos y me orientaron un poquito como tenerles y tal, entre colirios y antibióticos por la boca y tal. Vale. ¿Qué colirios les estás dando? Ahora ya no, le dio a colar y una gotita que no me acuerdo cómo se llama. Vale. Bien, pruebas de leucemia, inmuno, algo que le han hecho. No le han hecho nada. Nada de nada. Nada de nada, ni vacuna no lleva. Vale, bueno, eso ahora todavía nada, ¿vale? Y ya llevan dos meses aislados de la calle y demás, ¿no? Sí, sí. Vale, lo primero que tenemos que hacer es hacerle pruebas para saber si tienen leucemia o inmunodeficiencia, ¿vale? Eso les vamos a sacar ahora unas gotitas de sangre y les vamos a hacer unos test que nos dicen rápidamente si lo tienen o no, ¿vale? Vale. Luego, para esos ojos tal y como están ahora, lo que vamos a hacer es empezar poniendo tratamiento tópico, un tratamiento muy completo con varios colirios, ¿vale? Le tendréis que echar varios colirios al día e ir viendo, ¿vale? Vale. Esto muchas veces es causado por enfermedades víricas que cogen cuando están en la calle, ¿vale? Es lo más normal, herpesvirus, calicivirus y demás, ¿vale? Hay que ir viendo cómo evolucionan un poquito los ojos para ir viendo qué pruebas vamos haciendo para el diagnóstico más exacto, ¿vale? Pero al final el tratamiento es más o menos casi siempre el mismo, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es lo que os he dicho, descartar que no te hagan ni leucemia ni inmuno y ya está, ¿vale? Luego paso a paso todo. Por tema de vacunaciones no te preocupes ahora porque hay que ir un poco pausadamente, no se le puede poner una vacuna a un animal que está enfermo, que tiene una patología de los ojos como tienen ellos, ¿vale? Vale, vale, vale. Pues vamos a hacerle los test entonces. Gracias. Gracias.